graba ahi costilla graba 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 franco mierda mano el corazón acelerado yo tambien no mano no se puede esta rico mano que hicimos nosotros no mano estas loco mi madre no mano no hay ya vamos para arriba compadre listo en 3,2,1 uff mierda mano ay verga marico mamá ay 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 esta blela arte alto éste ¡Marico! ¡Marico, esta blela hasta el alto cabeza! no bah, mas relaja ay no Milk, tengo un escalofrio boleto en las manos Pensé que iba a ser peor ahorita No, está yo Mano, pensé que me iba a desmayar y todo No, aquí cualquiera sale desmayado Sí, yo sentí que me iba a desmayar y te quedaron claro Baja pues, mamá huevo Mano, yo puse una cara de loco y te cuándo eso nunca subió No, ya te vas a quedar más el video Y la cara de trifásito que te pusiste Mano, yo puse una cara de loco y te cuándo eso nunca subió No, no, yo puse una cara de loco y te cuándo eso nunca subió Welcome back ¿Cómo fue? No, 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 no No, 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 no No, no No, no No No